Música ¿Qué tal auditorio Grupo Eclipse? Nos encontramos exactamente en el área de pescados fritos Aquí en el mercado Lucas de Galvez Un lugar que después de mucha trayectoria O muchos años Podemos ver que la gente casi ya no entra a estos lugares Como usted puede ver Vamos a pandear un poquitito esto Aquí está el producto que se comercializa Siempre como todos los años Pero vemos que la gente en efecto casi ya no pasa por acá Y vamos a platicar Nos comentan que las ventas están sumamente bajas Vamos a platicar con uno de los locales Locatarios local La Sirena Vamos a platicar con él A ver que nos dice al respecto Sobre esta venta Venta de pescado frito Que efectivamente Podemos ver Está preparando, está al momento La preparación Así es que Usted puede pasar por acá también Vamos a esperar a que atienda Como usted puede ver Mire el servicio que dan ellos Para que puedan recuperar la gente Para recuperar a los clientes Quienes Podemos ver que es el pescado frito fresco Al momento se está realizando La venta de este pescado Ahí va a ver ¿Qué es lo que está haciendo? No 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 Bueno, pues ya se está despachando. Vamos a platicar rapidito con él para ver qué nos dice al respecto sobre la baja venta. Como podemos apreciar, son tres, cuatro puestos, cinco puestos que efectivamente carecen de los clientes. Que podemos ver que todo el pescado es sumamente fresco. Así es que vamos a esperar que venga él para que efectivamente nos diga qué tanto ha bajado la venta, qué tanto les ha afectado la pandemia, qué tanto el sector del mercado, y pues diría así hasta por la falta de vigilancia, la gente no entra a comprar como entraba a comprar antes. Vamos a platicar con él un poquitito, a ver qué nos dice. Ahí está él, vamos a platicar con él. Bueno, qué tal amigo, buenas tardes para Eclipse Televisión. Va, platicamos un poquitito ya las ventas, cómo están, cómo han estado ustedes después de la pandemia, qué tanto les ha afectado esto y qué tanto ha bajado la venta del pescado. Bueno, antes que nada, qué bueno que te enfocaste por acá, porque nos hace falta mucha promoción a lo que son nuestros productos, más al mercado. A partir de la pandemia, la venta, la situación de nosotros baja casi a un 70%. Estamos vendiendo, se puede decir, un 30% nada más ahora. Es decir, realmente nos falta mucha promoción, publicidad, que la gente ya no entra y pues también tenemos que entender que a raíz de la pandemia, pues la gente tenía que buscar qué hacer y creo que eso es lo que ha afectado no solo el mercado, sino que todo el comercio en general. Oye, pero sí bajaron considerablemente las ventas, ¿no? Vemos que este pasillo más que nada está vacío y antes, años anteriores, la gente venía desde muy temprano a comprar. Sí, han bajado exageradamente. De hecho, antes a las 11, entre 11 y 1 del día, pues podríamos presumir que era la hora clave de la venta, pero ahorita ya no hay esas ventas, ya no se ve esa demanda que teníamos antes. ¿Qué falta para...? ¿Qué tiene que hacer la promoción del ayuntamiento para que ustedes puedan volver a hacer los puestos que eran antes? Pues, más que la verdad, me gusta ser realista. Si hablamos de ayuntamiento, no tiene mucho que ver el transporte. Ahorita que vienen otros transportes, la gente, pues antes llegaba acá, hacía su compra para el desayuno, para el almuerzo, y se iban a tomarse otro camino para ir al trabajo. Entonces, ahorita ya no vemos ese movimiento de gente, ya tenemos el vaivén, que pues se maneja en periférico, entonces lo tomas por decir en la entrada de Canasim, y te vas en la entrada de, como para irse, para Ciudad Cauquelo o algo así. Es gente que antes llegaba al mercado, consumía sus productos, y se iba a tomar su otro camión, y es la gente que nos consumía en esos horarios. ¿Ustedes sí piden que se haga más publicidad a esta área o al lado del mercado? Bueno, yo creo que al mercado en general. Nosotros sí necesitamos la publicidad, pero creo que como área de pescado frito, también lo necesita todo lo que es el sector mercado. Necesita esa publicidad que requerimos, la señalización también de las áreas de los mercados. Oye, y el producto, sí hay pérdidas a veces, ¿no? Porque fríes y no se vende. Bueno, en ese aspecto sabemos hasta qué hora son nuestras ventas, y ahorita ya no freímos de más, pero sí llega el momento en que tenemos que tirar producto por lo mismo, que no hay la demanda, y pues el pescado es un producto muy delicado. Y más ahorita en las temporadas de calor, todo el tiempo tiene que estar bien en hielado o en congelación, pero tratamos de evitar eso, porque la gente busca producto fresco, no congelado. Bueno, pues auditorio, ya les presentamos, ya platicamos con el amigo, es la sirena local 3 de Lucas de Galvez. Pues les invitamos a que pasen, a que vengan a visitarlos, a la que vengan a comprar a este pasillo, para que pues igual ellos puedan recuperar la inversión y poder sacar también para el sustento de las familias. Esa es la información para Grupo Eclipse. ¡Gracias!